Estoy alegre, estoy contento. Hasta yo mismo puedo tomar, voy a descibirme y me gusta esta bomba. Por eso para el ganadito, como es mi bebidero, ahí voy a llenarlo y voy a acostumbrar a que tome agua a mis llamitas, porque pienso poner la cebadita alrededor y así van a aprender a tomar aguita de ahí. Sí, nos va a ayudar bastante porque ahora ya está empezando el tiempo de seco, entonces vamos a sacar el bombear el aguita y va a tomar aguita limpia por lo menos, porque en esos playoncitos el agua es podrido. Ya era también ahora, porque no tenemos agua mejorada, entonces, ¿qué hacemos? Para el ganado también, de la misma manera. Entonces, esa a nosotros nos ha urgido la necesidad. Muy necesario es tener agua. Para el ganado, para el bebedor, hay que sacar también igual. Bebedor para llamas. Camelito no salva para economía, sostén económico. Siempre es con agua, a veces cuando no hay agua se mueren las llamitas, se estreñen y se mueren. Es para mantenerse uno, porque aquí no hay sembradeo, no hay nada aquí, es cierto. La panela aquí metimos el cuarto y tapamos con el nylon bien y para que no entre polvaderas, nada. Porque cuando no hay agua, tiempo de seco, quieren tomar agua, entonces ahora vamos a sacar cada día, cada día, siempre bombeamos agua para que tomen. Sí, es útil. Por eso me llevo, cojo todo esto con cuidado, la manguera, digo, me lo guardo en la casa. Ahora cuando voy a necesitar, siempre voy a sacar también para llenar el tanque, tanto al dividero. Ahí no más ya no se voy a ocupar, siempre me lo voy a cuidar. Facerte es financiado por la GIZ a través del proyecto ENDED e implementado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Bolivia.